Ospice Bueno, hoy voy a empezar a jugar a Ospice He jugado tras este juego, me dio un dolor de cabeza tremendo y no pude agarrar en medio Es que yo he subido solo Bueno, vamos a jugar Seguro de suerte ¿Este era aquí? Ah no, me estrenó a recopilación de otra vez No, 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 no No, no, no Bueno, amigo mío Es que en general no solo quiere amigos No quiere hacer daño a nadie No quiere, no quiere Claro, va a haber pasado una vez ya para aquí Ya no sé Ya no sé si he pasado o no he pasado Ya me he perdido Epa Un papelito Empieza a dar colgado Slow Despacio Ehh 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 Ese cuento de vídeo es que me duele la cabeza Es que solo hay unos sonidos que no... Que no, que no sonido Coño, un barco Me lo he recordado Un poquito más... Ehh Ya se empieza a nublar esto Quiero pasar Quiero pasar Que quiero pasar Ah, por culo Slenderman ¿Dónde estás? Slenderman Que susto me ha venido Slenderman No, que eso no es mi salida Sí, sé que eres feo Esto tiene muy mala pinta Esto tiene muy mala pinta Ehh Ehh Manda otra No Voy a conseguir pasar mejor algo Si no empieza la musiquina de siempre Entre mí hubo Entre mí hubo Y esto que no se entiende bien Elvis préstano Otro que se me daba un susto viendo el denderman Yo creo que aquí lo que hacen es Sacar a la gente cuando... Cuando se me daban los sustos Porque madre mía Yo creo que es que el denderman me va a aparecer Lo tengo más claro que el agua Lo que no sé dónde ¡Corre! Ah, no No se oye nada Estas puertas me dan muy mal rollo Ah, Dios Ah, por ahí he pasado Hay por ahí también Y por ahí he vuelto Ah, Dios Voy a pasar por el mismo lado pero es que me va a aparecer por ahí Seguro Parece que estoy invadiendo su territorio Una puerta de Andes Ah, esa puerta Esa puerta No está Que viva España A la vez pero vamos Eh... Venga va, me voy a aburrir Me voy a aburrir Me voy a aburrir Pero es como hacer un susto Pero solamente... No está No está, no está, no está Yo creo que quieren realizar un exorcismo Porque... Porque esto no es muy... Por ahí he ido Trollface ¡Ay! Ya sabía que estaba por ahí ¡Ey, Mariborita! Ayúdame Trollface, por favor Ayúdame, ayúdame No seas malo conmigo Ayúdame ¡Ah! ¡Ah! Está ahí Está ahí Lo que pasa es que no puedo dar media vuelta No puedo dar media vuelta ¡Hanimal! ¡Ah! 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 ¡Ah!